¡Hola! ¿Qué están todos? Aquí Tatoxtreme y bienvenidos a un nuevo video. ¡Amigos! Hoy le vamos a hacer una broma a Raccacho. Men, a Raccacho últimamente ha estado participando el video, el video, y... Tranquilito, tranquilo. Vamos a darle la bienvenida a la banda, men. ¡Ojo! Y oficialmente. ¡Que pague la entrada! ¡Que pague el cover! Esta broma va a ser muy brutal porque la vamos a dejar calvo. Pero calvo y para eso me traje el barbero, men. ¿Cómo estás? ¿Meno bien o no? ¿Cómo se llama usted? Me llamo César. Men, este man me motila a mí. Me encanta que me motila. Tiene un estilo muy brutal. Y yo dije, men, a Raccacho, yo me voy a motilar. A Raccacho está algo peludo. A Raccacho, ¿eh? ¿Dónde va? Yo también me quedo motilada. Así como es el sorpresa con una rica aquí, aquí y está. Yo le dije, parce, voy a motilar en mi casa. Ahí se me ocurrió de una la broma. Y él me dijo, ah, vamos a motilarnos. Y yo listo. Yo le dije, Leo, también va. Y Cocada también va. O sea, nos armamos una colada acá y vamos a ver. Y cree que esto es un blog motilándonos, ¿no? Men, cuando Raccacho se descuide, me voy a cambiar de ropa con él. Voy a ir aquí a seguir y ¡pum! Vamos a ver cómo sale, men. Ya tenemos todo cuadrado. Si Raccacho no se cree esto, men, es que... Y vamos a jugar fifita. Sí, vamos a jugar fifa. Lo vamos a entretener todo. Todo lo posible. Ah, y me voy a motilar yo de verdad. Y de hecho, la justificación perfecta es esta silla. Vea cómo está. Claro, se lo trajimos todo, men. Vea cómo está, amigos. Arracacho está demorado, amigos. Yo voy a empezar motilándome porque yo de verdad sí me voy a motilar. Eso yo creo que le van a credibilidad a la cosa. Cuando Arracacho venga, ya veré el motil. Oye, ¿entonces qué fifita? Viva. Viva, papi. Bueno, Pelito, ¿estás listo para el amigo? Yo a meterle en el mejor tus amigos. Arracacho es uno de los que lo ve a uno jugando mal y ese maré que se pone como que se estresa, pero él a veces le dice uno algo así y a veces no. Oye, por ahí escucho que están hablando. Oye. Yo miro. ¿Qué se cuenta la gente? Vea, llegó el ganador. La morita, vea. ¿Qué presente, hermano? ¿Qué? ¿Debe estar, pues? ¿Me vamos a dar porquería? Ya está, ya les estoy enseñando a mi hijo a jugar un poquito aquí. Saluda la gente a Arracachín porque ya hicimos la intro, weón, desde el blog. Hola, gente, ¿cómo están? Vamos a hacernos una raya pues bien bacal. ¿Una raya? Sí. Yo nunca, yo nunca, nunca me he hecho esas rayas así. Oye, pelo, usted, venga, pues, hace una raya. Ay, como decirte, pues, una motilada, pelito. Sí, sabe que yo solo me motilo con una persona por el tema, pues, de que ya... Bueno, yo fui con este a que lo motilaba y me quedo dormido, ¿de acuerdo? Ah, horrible. Es que este demora como sobre y solo le corta... Las puntas, pero a él le gusta que le manosean la cabeza. Ahí les llevo el dato. Sí, a él le gusta. Oye, ¿y cada cuánto a usted que lo motilen, pelo? Por ahí cada seis meses, cinco meses. Uy, padre, le de comer al peluquero. Les traje una cosita para que probemos. No sabíamos... ¿Qué trajo? Pé, 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 me lavan las mangos y ya... Uy, ¿sabe qué estoy a escojado? De lo que me hizo el guía del entreno, pero horrible. El amor. Pérez, marica, qué corto. Y ustedes sí comienzan a decir las cosas buenas. No, no, no. Galleticas de amoncolí. Uy, estas son las que sueltan a coca, vea. ¿Cómo usted primero? Y esperamos a ver qué pasa para que yo no confío en usted. Pase estas cosas. Bueno, es mi bonita pues. Es mi bonita. Está en velas. La primera la que trae el... No, es que ya no me tiras. Es para ver que yo. Con la copia estoy muy serio. Traje, traje. Vea, ahí está. Cocaíta ya tiene en la mano. Pelillos. No, está rico, ¿no? Vea. Bueno, ya me pongo una que ya me dio hambre. Ay, mira, pena. Dile que apaleo. Y pa' el barbero. Uy, lo tenía todo contadito, mirad. Bueno, no, aquí tenemos que comer todos. Porque el que no coma, entonces es el que está planeando algo. Uy, se me vean el barbero, me está haciendo una broma aquí a todos. Espera un momentico. Es un punto. Es un punto. Oye, quedó como al propio usted. No, en serio. Ahí lo peinaban así. Y le decían Freddy, William. Es en serio, es en serio, es en serio. Oye, este mame está haciendo una broma. Hola. No, es en serio. Hola, Freddy. Una vez al ocho que lo iban a expulsar del colegio y le cogiera así bien peinado. Oye, verdad, y la raya. Oye, pero se hacen las rayas, se hacen las rayas. ¿También si se la va a hacer aquí? Sí, nos la vamos a hacer todos, weón. Es como la bienvenida a la banda. Me quedo quieto, me quedo quieto. Pero es lo que un hombre hace, weón. Es lo que un hombre hace, weón. Me hagan reír que me muevo y me cae a raya torcida, weón. Usted ya sabe cómo se va a motilar bien. Sí, yo ya le dije a él. Sí, ya. Sí, porque usted sabe que uno vuelve a donde sea, menos donde lo motiles más. Uy, cierto, weón. También se han pegado unas trasquiladas, parso. Oye, hágase una rayita en la ceja. Pío, ya jugamos un partido y si yo le gano, se hace una rayita en la ceja. Oye, y si pelo le gana, usted se hace una raya en la ceja. No, pero yo... El partido lo hacen ya, ya. Ahorita apenas termine y se empieza en el partido. ¡Dájale, pues! Oye, estaba re peinado y ya se despeinó. Es que yo, es que mi peinado no está peinado. Uy, quedé como peligro. Uy, quedó re melo, venga, venga. Sí, quedó muy bien. Quedó súper bien. Con esta raya aquí también. Ahí se nota que fue a la cárcel. Que nota que fue a la cárcel. ¿Y un gol? ¿Cuál le digo todo? No dice, no nos damos cuenta. Madre, hermana, amarran. ¡Haga limpio, puro! ¡Ay, esperad! Yo decía, este man como me limpia de raro, güey. ¡Pasa, cala limpio! ¡Ay, Lucho! ¡Lucho, huevo, olvídese! Empieza un desvanecido con cuchilla. ¿Cuándo haya atacado cuchilla? Mira, o sea, que me quede bien fácil entonces el desvanecido está aquí. Bueno, le voy a poner este. Yo creo que para aquí es la 1 o algo así. Aquí arriba, entonces así, como eso, como una, bien cuadradito. No así como no sé, porque soy como con una cresta y toda rara. Entonces bien cuadradito y como con una proyección como ahí. Ah, bueno. Y arriba peludo. La raya también es... Pues de una vez, porque le dije a Stentan a la raya de una vez. Ah, bueno, vea, la raya se viene. Sí, el desvanecido bien clarito. Es su turno, Coca. Dale, Cocaína. Estamos esperando hace rato. Ah, Coca, cuando quiera le da. Ahí solo puede salir con cuando sale su área. Uy, huez, huez. Uy, esa pataota, huevón. Uy, es el león, huevón. Ay, lo que es león, ¿quieren tomar algo? Ay, yo compré jugo de naranja. No, 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 yo se miento. ¿Usted quiere? ¿Usted quiere tomar jugo de naranja? Sí. Yo... Uy, no, en serio, eh, pero... Si usted toma un fresquito primero, usted. Yo tomo, ¿usted quiere tomar? Pero yo tomo un tico en el baño, por favor. Sí, hágale, va al baño. Ay, vay, 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 vay. Amigos, yo creo que soy el barbero. Me escondo bien así, callao, vamos a empezar. Yo creo que es porque yo no estoy jugando con Cristiano. Oye, oye, corra. Ay, lo cual. Corra, no, hace más parte a lo bien. Está jugando con la banda de los tuyidos. Ay, ay, oye, pero es que no me selecciona el jugador, marica. O sea, no me selecciona. Oye, sacando disculpas. No, espera, espera, es que eso lo selecciona. No, eso no es malo y malo. Eso, Leo. Eso no es malo y malo. Ay, no. Parce, casito, arracacho, usted puede. Corre. Me escucho, marica. Se fue arracacho el golazo. Mira, 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 va. No, arracacho se ve la manera. Ay, ay, ay. No. Ay, ay, ay. Leo, Leo, Leo. Ahí, Leo. Háganle, háganle, Leo. Háganle, Leo, háganle. Háganle, háganle. Háganle, háganle. Piero, pues. No, no, no. Háganle, háganle, háganle. Ahí, ahí. Pétalo, 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 pétalo. Pétalo, 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 pétalo. Pétalo, pétalo, pétalo. Pétalo, 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 pétalo. Eso. No, arracacho, pensé en ver a Mareo. Pérez. No, arracacho me hacía. Vamos, leo. Leo, go. Síganlo, siganlo, caballero. Pétalo, pétalo, pétalo. Allí que va a pasar. Escúchalo, arracacho. Arrancacho el mocho. Oye, sigámoslo buscando. Se pasó. RACACHO EL MOCHO Bienvenido a la cachico ¡Muy mucho del papá! ¡Ayy RACACHO! ¡Bienvenido a la cachico! ¡Y bienvenido a la banda! ¡Ahhh lo dejó en pelota! ¡Ay papá! ¡Uy a la calle en silencio! ¡Ay mamá! ¡Ay! ¡Estoy llorando! ¡Muy bueno! ¡No le has llorado! ¡No le has llorado! Viene yo una broma actualmente, de hecho, tiene una broma. Marica, me ubcan. Marica, es mi gente. Es que somos yo. Miren, la reina, no volqué la cabeza un poquito. Es una cosa que me da mucha risa. Primero, cuando yo頹í, yo no sabía que era tanto huevo. Se pensó que era él. Marica, pues, o sea, es que es el igual, tan huevo. No. Lo segundo, lo vamos a canzar. Lo segundo, es que yo prácticamente, ustedes saben que yo jugando esto, o sea, yo me concentro mucho. Si, ya no lo te hago. No, no. No, es que vean, vean, vean. Miren, miren para allá. ¡Parse, pero! ¡Parse, pero! ¡Parse, pero! ¡Parse, pero! ¡Parse, pero! ¡Parse, pero! ¡No, no! ¡Siento que se romparon para allá! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Va, una rayita acá bien para allá! ¡Para que lo hacía que se quiera! ¡Hagale mucho cuidado! ¡Para la fuerza! ¡Eso! ¿Cómo es que pelito se corta el pelo? ¡Puro peluqueo de mujer! ¡Ah, sí, vea! ¡Ah, vea! Estaba vestido como esta... ¡Uy, Arracacho el elegido de Harry Potter, güey! ¡Eso se la sabía! ¡Arracacho, a chamba, qué huevo! ¡Ah! ¡Parse de Voldemort! ¡Oye, a mí ya se me había olvidado que yo tenía esa cicatriz! ¡Eso fue Voldemort, okey! ¡Qué palas! ¡Ese abracado, ahora este malito! ¡Qué ladrillas! ¡Ahí quedó como locos, güey! ¡Qué ladrillas! ¡Ahí, güey! ¡Se voló el manicomio! ¡Ahí en la frente fue porque me caí un barranco altísimo! ¡Ahí que caí de cabeza de una piedra! ¡Ay, Arracacho, güey! ¡Qué taponazo, güey! ¡Aquí atrás, en la atrás tengo una pedra! ¡Sí, te fue roto! ¡Una pedra! ¡Sí, atrás! Yo estaba recogiendo basura normal. Cuando formaban el voleo de piedra, ellos huelden mal las que me salieron. ¡Ya sé! ¡Este era el bobo! ¡Este era el bobo! Estaba casi, güey, re heavy. Porque yo era muy gordo. Y entonces se me hinchaba la cara. Y yo no podía, o sea, no podía ver tampoco. O sea, me quedé ciego literal. Porque se me subían así los cachetes y no podía, como una semana sin poder ver marica. En serio. ¡Ay, madre! El Arracacho es un ejemplo de inspiración, güey. Lo pusieron a ver para adentro, güey. ¿Ustedes le envían a quitarse una ceja? ¡Uy, no! Me tienen que dar muchísima plata, güey, para yo quitarme una ceja. ¡No, sí! ¿Y si nosotros le quitamos una ceja? ¡Lo calveo, hijo de puta! ¡Ah, por eso! ¡Sí, ve! Exactamente siento eso con mi pelito. ¡Ah! Si yo me quito una ceja, ¿usted se calvea? ¡No, pues obvio no! ¡Ay! ¡No! Usted no haría, usted no haría. Me quito una ceja y usted se calvea. Usted quita las dos cejas. ¡Las dos! ¡Las dos y usted se calvea! ¡Ay, madre! ¡Así! ¡Así! Que lo dejen en un contacto. ¡Ay! Y hagamos una cosa, que la quiten Leo y Tato, las dos cejas. Por ver a este mal así, sí. ¡Calvo, así! ¡Usted no haría! ¡Uff! ¡Vean, los tres! ¡Los tres nos quitamos las cejas! Pero tiene que quedar como acá. Oye, pero ¿por qué tengo que quedar como él? No, no, pelito. ¡Ah, no, pelo! ¿Cómo así? ¡Pelo bajito tampoco! ¡No! ¡Hagamos una cosa! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro nos quitamos! ¡Hasta el Barbera quita! ¡Los cuatro nos quitamos las cejas! ¡Uy, amigos! ¡Los cuatro nos quitamos las cejas! ¡Si usted se calvea! ¡Así! ¡Vean, les digo algo! Yo estoy seguro que la gente no va a dejar que hagan eso. ¡Comenten! ¡Si les parece bien el trato! ¡Que los cuatro! ¡Los cuatro nos quitamos las cejas! ¡Y el pelo se calvea! ¡Así como el pelo se calvea! ¡Sí! ¡Pero déjenme pensarlo! ¡Niquiera ha dicho que sí! ¡Ya! ¡No! ¡Y gana este! ¡Una cosita hermosa! ¡Jajaja! Oye, peiné a Barracayo, está un poco... ¡Ay, parce! ¡Ay! ¡Ay! Ustedes saben que hay muchas cosas importantes de esta... Pero la más importante es la familia. Me parece correcta. ¡Epa, epa, epa! ¡Gracias, men! Por ayudarnos, por... ¡Ey, no! ¡Sí, brutal! ¡Sí, porque... ¡Oye, no! ¡Rayos! ¡Oye, empareadas a Chamba! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Cómo es que hace la roca? ¿Cómo es que...? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, amigo! ¡Le va a tocar abrir ese un link ya! ¡Oye, sí! ¡Oh, un link! ¡Oh, un link! ¡Parse! ¡Arrancachó con una toallá aquí! Y cae como el... ¡Ay, mira! ¡La roca ahí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!